en el día de hoy haremos unos extensores de aceros usando cuerda de guitarra con cuerda de guitarra así que ahí miren le muestro son las cuerdas de guitarra que me sobran cuando hago los cambios de la guitarra así que miren vamos a agarrar ese pedazo y vamos a hacer un extensor para cuando el pez muerda que muerda en el acero y no muerda directamente en el hilo aquí tenemos las bolitas también esas bolitas la vamos a usar para que haga una especie de sonido vamos a tomar dos de las rojas las bolitas rojas y vamos a proceder a insertar las bolitas en la cuerda de la siguiente manera y procedemos a poner la otra ahí está se está haciendo medio difícil pero lo logramos ahí está puesto ya se emite un sonido y vamos al próximo paso bueno aquí les mostramos un señuelo ya tipo camarón un señuelo tipo camarón un camarón de la forma que lo hicieron ahí pero es un camarón ven que tiene una pesita alante ese es para que cuando uno lo vaya alando el se va hundiendo hacia abajo con ese se pesca en la profundidad y uno lo va alando deja que baje y lo ala y lo ala y lo va el coge hacia abajo y uno lo hace que suba alándolo ahora vamos con el proceso de darle la vuelta para poner el extensor en el camarón en ese señuelo camarón no olvides de darle like suscribirte al canal y compartir el vídeo para que así lleguemos a más personas y vean este vídeo las personas que les gusta la pesca que vean este vídeo le den like y se suscriban también al canal de kelvin fisher 6024 allá vamos bueno por aquí estamos dándole lo que dándole vuelta con un alicate usted agarra sus herramientas uno o dos alicates que ustedes tengan y le dan vueltas vueltas y vueltas ahí ok ahí la cámara se me extravió un poco no se veía bien lo que estábamos haciendo pero ese es el proceso le damos vuelta y miren cómo va quedando va quedando excelente como debe ser ya miren miren cómo quedó entonces pueden ver miren ahí eso lo van a hablar ahí entonces allá arriba le ponemos lo que es un quita vuelta que en este caso yo no se lo puse ahí le ponemos un quita vuelta y luego lo amarramos al hilo o a la línea que ustedes tengan ya sea trenzada o sea de nylon de plástico como ustedes consideren pero miren cómo queda miren qué bonito denle like suscríbanse al canal y activen la campanita mirenlo ahí ya había otro ya previamente hecho así que activa la campanita suscríbete al canal y allá vamos